En Bogotá se registran 30 robos al día con armas de fuego, según las estadísticas delictivas de la policía. En total, poco más de 900 víctimas de estos atracos al mes, eso sin contar los 1.798 casos con armas blancas y las 519 personas afectadas con armas contundentes. La inseguridad no da tregua en la capital del país y los ladrones siguen haciendo de las suyas. Cansados, los ciudadanos le piden a la alcaldía de Galán soluciones urgentes. No hay policía cubriendo o teniendo una seguridad del sector donde uno esté. La inseguridad de lado a lado porque por donde uno transita siempre hay robos. No está sirviendo de nada la alcaldía ni nada realmente. En las últimas horas incluso se conoció un caso en el que un hombre que entraba con su camioneta al garaje de su casa fue abordado por tres hombres fuertemente armados que por robarle el carro lo golpearon. Los delincuentes huyeron y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho. La concejal Diana Diago. 30 al día. La cifra es escandalosa. ¿Dónde están las campañas de desarme en Bogotá? ¿Qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad? Alcalde Galán, los bogotanos quieren resultados. Teniendo en cuenta la ola de inseguridad por la que atraviesa la capital del país, el alcalde Galán habló sobre la posibilidad de llamar a los reservistas de la fuerza pública para que ayuden a enfrentar la delincuencia. Dice que hay un talento humano que todavía puede aprovecharse. Tenemos unos retos grandes en seguridad, somos conscientes de eso y vamos a convocarlos para que nos apoyen. Durante todo el año pasado se registraron un total de 14.544 casos de atracos a mano armada en la capital del país.